¿Qué pasa coleguitas? Soy Xilox66 y bueno, hoy estamos en una partida más de World of Tanks y esta es una partida que me gustaría analizar porque si bien no es una partida en el que mato a muchos tanques o daño a muchos tanques, si que os fijáis por el título que es una partida en el que he recibido bastantes disparos los cuales no me han hecho tanto daño, es decir, he estado rebotando en esta partida. Muchos, muchos disparos, muchos, muchos, no, pero bastantes disparos y esto lo veremos en un momento así como os voy a ir explicando lo que va pasando casi en cada momento. Bueno, como introducción os voy a decir que últimamente estoy practicando bastante la técnica esta del Sidescreeping que es mostrar tu tanque en un ángulo muy muy abierto de manera que aunque te disparen es muy difícil de que penetren. Vale, entonces lo estoy intentando de varias formas y a ver, todavía no se me da bien, pero bueno, en esta partida me salió bastante bien prácticamente sin quererlo y me gustaría pues eso, hacer un análisis y verlo bien. Bien, y esto lo vamos a ver a partir de ahora que veis que todos estos tanques han sido detectados en la parte derecha del mapa y aquí voy a estar yo dándoles lo suyo. Sin poder, vamos a poner en pause. Cámara libre aquí no sirve, pero ya habéis visto el primero, vale, entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir a un medio de reproducción, vamos a poner la cámara libre, vamos a intentar ver cómo me están rebotando los disparos. Disparos donde me dan y tal, estoy en un ángulo un tanto, bueno, que normalmente no tendría que ser un problema para los tanques hacerme daño, pero si os fijáis ellos también están en un punto que es muy difícil que me puedan dar. Este, por ejemplo, sí que me da perfectamente, aquí estaba apuntando a la cúpula, tomo un poco más de ángulo, en un principio me retiro para que no me vayan disparando los demás. Veo que el Hellcat acaba de disparar y bueno, lo voy disparando yo, vamos a intentar ver si conseguimos un disparo que falla porque ya sabéis, después de disparar tenéis que retiraros. Retiraros, sobre todo si hay más tanques en la zona. Disparo más, vamos a intentar ver si... ¡Pum! ¿Qué pasa? Aquí la torreta está en un ángulo en la que el Hellcat solo nos ve esta zona. Y esta parte del manto que veis aquí, al estar así inclinado, hace que... La bala de justo en lo que es el lateral, o sea en el frontal tirando al lateral de la torreta, que es una zona donde pilla casi todo armadura. También es cierto que disparando un poco más centrado puede llegar a atravesarlo y dañar a mi tanque. Pero vamos a ver unos cuantos disparos que me van a rebotar de esta manera. Vamos a ponerlo a velocidad normal, disparan por ahí, apunto al KV-1-5, le doy en la cúpula. Otro disparo más, que también da en el mismo sitio, todos me están dando en esta zona de aquí. Y, bueno, es algo que se va a repetir varias veces hasta que ya aprendan cuándo y cómo dispararme, ¿vale? Vamos a volver a poner la cámara fija. Bueno, sigo apuntando al KV-1-5. Otro disparo más, que me rebota en el mismo sitio, porque es la única parte que están viendo de mi tanque. A ver, si conseguimos un T-29, esto es un enemigo peligroso. Ojo aquí, justo donde me están dando. Me están dando todos en esta parte. En esta parte, aunque, como veis, hay una penetración ahora mismo, no me han hecho daño. Todos están disparando ahí, porque es lo único que se ve de mi tanque desde esa zona. Bueno, no tengo una cámara libre como para que lo podáis ver, pero es eso. Estamos haciendo aquí un poco de lo que llaman hold down, es decir, esconder el cuerpo del tanque y solo mostrar la torreta. Y un poco también de inclinación. De manera que estamos mostrando partes de nuestro tanque que son puramente armadura. Mientras que podemos ir disparando al resto de enemigos. Sin embargo, ahora, desde que aparece este I-6 aquí, se me va a hacer un poco más difícil, porque los enemigos avanzan un poco más. Y por lo tanto, ya no estoy en el mismo ángulo. Pero bueno, si os fijáis, seguimos disparando y tirando hacia atrás. Otro disparo más, que rebota. Y montones de disparos que hemos esquivado al irnos hacia atrás en el último momento, justo después de disparar. Bueno, sigo intentando darle al I-6. No voy a conseguir matarlo, pero bueno. Ya habéis visto. Aquí ya ves, aquí ya me están dando perfectamente. Ya han aprendido. Que me tienen que dar más al centro. Ya no tengo con tanto ángulo la torreta, porque la he tenido que girar, dado que han avanzado un poco más. Y por lo tanto, ahora voy a recibir mi castigo por no saber ponerme en el ángulo correcto. Intento reposicionarme, pero no me va a servir de mucho. Y ahora habéis visto que aunque consigo darle un buen disparo al T-29, estoy a 25 de vida. Así que es hora de dejarle el resto de la partida a mis compañeros, a Nekoyasha y a los demás. Para que vayan dañando tanques. Y yo, a partir de aquí, voy a ir mucho más defensivo. Voy a ir con cautela, porque incluso un escupitajo podría matarme. Así que, bueno, aquí ya no podía hacer mucha cosa. Lo que le iba diciendo a Nekoyasha, digo, intenta... Puedo intentar distraerlos. Voy poquito a poco, intentando poner muy en ángulo el tanque. Pero, bueno, vamos a ver que no... No voy a conseguir mucho, aunque ya han acabado con casi todos los tanques de aquí. Ya podemos avanzar. Para conseguir hacer algo más. Aquí intento darle, pero bueno, se me adelantan. Ya no me vais a ver hacer mucho más. Os dejo el resto de la partida para que veáis cómo acaba. Pues ya solo quedan tres tanques. La verdad es que nuestro equipo lo ha hecho perfectamente bien. Y yo, por mi parte, he mantenido ocupados esos demás tanques disparándome a mí. Y haciendo que no se centren en el resto de mis compañeros. Y acaban dañándoles y destruyéndoles. Destruyéndoles. Bueno. Ya solo queda la artillería. A la que llegaremos y... Hacemos un Tiger II que... Bueno. Un suario de un Tiger II que se está quejando de que un disparo, su disparo ha rebotado a la artillería. Y la artillería le ha matado, quejándose de que es un juego de rusos. Por lo tanto, los... Los alemanes, los tanques alemanes están por debajo del nivel, no sé qué, bla, bla, bla. En fin. Se puede rebotar a la artillería, sobre todo si le disparamos en la zona de las orugas o si está también con mucho ángulo. Bueno. Vamos a ver los resultados de la batalla. Uno destruido. Cuatro dañados. Ninguno detectado. Pero luego obtenemos muro de acero. Espartano. Además de 21.480 críticos. 1.553 de experiencia, aunque aún por 2 de la primera victoria del día. Pero fijaos en el daño potencial recibido. 4.580 puntos de daño. Yo voy a seguir intentando usar los ángulos del tanque, dado que... Los jugadores avanzados es lo que más hacen para ir contra... Contra distintos tanques y poder conseguir la victoria en la batalla. Y bueno, espero que por lo menos esto os haya servido, al menos como una introducción o algo por el estilo sobre cómo más o menos hacerlo para intentar poner el tanque al ángulo o mostrar solo partes muy blindadas de nuestro tanque para que no puedan hacernos daño y a su vez poder disparar a los tanques enemigos. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.